El exnovio abusivo al que le prendimos la trampa, te pide una visita y tú decides que es una buena idea. En el próximo episodio, ¡Aléjate de esto! ¿Hasta cuándo podrá Harley ocultar su pasado? Hay una carta para ti, de la prisión. ¿Quién es mi padre? Sin que le afecte el presente. ¿Hay pista de la rata? La encontré. Shades of Blue, episodio extremo, jueves a las 21, solo por Universal Channel. Shades of Blue, episodio extremo, jueves a las 21.